Hola, muchas gracias por acompañarnos. Soy Tesneguén y este es el canal de Poemas del Alma. Hoy vamos a leer un poema de José Ángel Buesa que se titula Canción de Despedida. Te invito a suscribirte al canal y a compartir el vídeo. Como un dato curioso, te cuento que este poema fue musicalizado por el cantautor argentino Horacio Guaraní en 1969. Esa obra se llama Canción del Adiós. Te digo adiós, ¿y acaso te quiero todavía? Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, ¿y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí? Pero te digo adiós, te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.